chicos le avisaba antes que empiece el vídeo de que me olvide decirles en el vídeo de que al final se me solucionó de la nada o sea puedo grabar juegos en la compu porque yo en la anterior había dicho que no podía pero ahora sí de la nada por por dios de la nada me deja no sé por qué antes no me dejaba así que bueno nada más eso como están chiquiricas tomó un nuevo vídeo para ganar y hoy les traigo el rock el link nunca lo traje para el canal pero lo que quería traer así que bueno vamos a empezar hoy vamos a jugar vano solo no sé si solo hoy porque acaba que creo que compartió solo voy a jugar depende con cuánto va a estar durando el vídeo pero vamos a jugar baloncesto o sea básquet no más que esto está puesto así en español españa porque porque no hay otra manera de ponerlo en español al juego así que bueno tabús can do bueno chicos esta parte la voy a cortar y voy a hacer y cuando se me ponga ahí van a ver ok chicos ya estoy acá ya estábamos en la partida ah me voy a unir a una empezada bueno no importa chicos que me haya unido a una empezada no pasa nada no importa ok quiero ver si me acuerdo bien porque antes estaba jugando pero ah sí 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 me acuerdo porque antes estaba jugando pero con un shot in the play 4 no no ya se re épico o sea se imaginan apenas empieza la partida que a ver empieza la partida tipo así hacer un gol a ver a ver a ver tipo espérate 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 ahí está ahí toma listo vamos 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 perfecto vamos vamos perfecto vamos vamos perfecto hay chicos de paso todo porque no sé si lo están mirando si depende no sé cuánto voy a durar voy a tarta para editar este vídeo pero si lo subo en este mismo día que hoy es navidad así que si lo subo en el mismo día le digo feliz navidad o sea feliz navidad para todos pero si no o sea si no lo subo bueno es al pedo que haya feliz navidad porque ustedes porque ya pasó navidad para ustedes para mí hoy es navidad no sé para ustedes porque depende de cuándo lo voy a subir a este vídeo a ver vamos 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 uy voy a intentar subirlo hoy para que quede mejor para que no me quede como un boludo diciendo feliz navidad y ustedes lo están mirando el siguiente día voy a ir oh adiós nah hombre no shit whatever ¡Nemira! ¡Nemira! ¡Wow! ¡Corre! ¡No! ¡Gané! 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 Acelerador, ok. Interesante, vamos a salir y ahora vamos a jugar otra partida, obviamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la música? ¿Usted escucha la música? Yo no la escucho. Bueno, no importa, no importa la masiva Cualquier cosa ponga música de fondo Listo A ver Ponemos rumble, balcesto ¿Qué podemos poner ahora? O jugamos al mismo Jugamos al mismo Jugamos al Básquet Y bueno, voy a cortar Chicos, ahora Voy a regresar Ah, no, si hay música Bueno, voy a cortar, ah, no, 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 ahí está, empieza Oh, me encanta Porque, no sé si ustedes saben chicos O sea, saben lo único Que tiene Rocket Lily De que es raro, porque es como que Si vos querés jugar a básquet, es el que La actividad que tarda menos En menos buscar una partida Por ejemplo, rumble Tardas como No sé cuánto tiempo Un montón, porque creo que No mucha gente juega a rumble Es como más de moda Va a jugar a... Va a básquet para mí No sé No sé por qué pasa eso Capaz que juegan la mayoría, claro Capaz que la mayoría juega Entonces rápidamente te encuentras una partida A ver, a ver Uy, casi, casi Casi ¿Qué le pasa a mi auto? Ay, 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 ay Dios mío Corre, corre No Uy, uy, uy Eso casi era gol Eso casi era gol Corre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Perfecto Uy, no, no le di Casi le doy, pero no le di No, le re Corre, corre, corre Corre, fondo, 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 fondo Uy No, no me pasó nada Acá no pasó nada Nah, me la cago ¿Será gol? No, no, no No puedo No pude Y otra No, no, levantate, Mati Levantate 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 ¿Dónde hay cerró? Acá hay cerró Cabio Esa Buena Guau Uy Ah, en serio Vamos, vamos, vamos Dale, dale Uy No Estoy haciendo Estoy boludeando Acá no hay que boludear Ah Gol Gol, 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 gol 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 mío, chicos De Nahueti 11 Miren, miren Ahí va Yo toca ahí Y después la pelota hizo su magia Ah, y encima los otros Intentaron detener Y no pudieron Vamos ¿Qué pasó? ¿Terminó? Ay, no había visto yo cuánto tiempo quedaba Terminó, yo ni cuenta me había dado Dios mío No sabía que quedaba tan poco tiempo Tan poco tiempo quedaba, en serio Wow No puedo creer Chicas Ya que Va para mí Navidad No sé para ustedes O sea, depende de cuándo suba el video Ya se los dije Voy a poner Día nevado Sí Este no sé cuánto tarda en buscar Así que voy a cortar Y lo voy a regresar Cuando ya se haya puesto Ok Chao A ver por Dios A ver por Dios A ver por Dios Cargate 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 En segundos, mira, tres Mira, mira, mira Tres, dos, uno Es que, chicos Es increíble Habías perdido un montón de tiempo y todavía no cargaba el de Día nevado, entonces directamente le pongo basket Vamos No, me quedé recorto Adiós Vamos Uy Oh, sí le di Eso tiene que ser gol No, sí, era un golazo Sí, lo hacía A ver, a ver, a ver Todo le dan en el aire Yo acá como un tonto abajo En serio, no le di ¡Qué violento que son acá! Por Dios Yo también soy violento Si ustedes son violentos, yo también lo soy Uy, Dios mío, Dios mío Estoy re loco acá Mira, mira, ya me cansé Violento, violento Con qué violento Toma Lo quería explotar pero no tenía la suficiente contenencia A ver, a ver, a ver A ver No, no le di En serio Correte, tipo No está Ah, está ahí No No, 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 no Vente con papi Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Ah, carajo No No Ah, en serio Quiero agarrar esto Ahí está Vamos Vamos Hijo de mío A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver Anotó VTT 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 Aguantea VTT Mira eso Olás A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Gol para el Dios No me entendí No me salió primer toque Maldita sea Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No Ahí, ahí, ahí Nah Dale VTT Ahí va, vTT VTT Nah Ahí se re mal Uh, Dios Uh, ¿qué hice? A ver Si no hablas, chicos Es porque estoy concentrado A ver Uy Yes No, 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 no Lol Te he recopado eso De cuando hace gol Le sale eso Eso gigante de hielo Y hace Ffff Miren, miren Eso Sub cero Amigo ¿Sos sub cero o qué? Creo que es sub cero de verdad Uh, vamos Primer toque Ahora sí No como la anterior Una a una, chicos Necesitamos empatarlo Sí o sí Necesitamos Ganar Dios mío Ganar ¿Qué fue eso? 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 Hice una captura Ni me di cuenta Hice una captura ¿Cómo? No sé qué apreté Dios mío ¿Cómo carajo? Guardé una captura Guardé una captura Bravo, bravo ¿Cómo carajo? Hice para poner una captura No sé Fue de la nada No sé A ver Casi Ahí va Uh Adiós No, no le di No ¿Por qué hay una que no está jugando Del otro equipo, creo? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dios mío Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Venga 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 Jesús No No Arre Eh, pará Qué tonto que soy Mirá si la salvaba Yo estaba intentando salvarla Pensando que era Mi aro Que era el de ellos El aro ¿Es así o el arco? No El aro, el aro Porque en básquet Era al... No Vete, te acabo sin palabras Que te miré No, ese tipo Juega re bien No entiendo Vamos, 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 vamos Oh, gol, gol, gol No Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Uy, tiempo Este tiene que ser gol Este tiene que ser gol Si o si Vamos No Corre, 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 corre Tú eres un dedito Que ya quiera Cómete A ver, vamos Dale No puede ser No, no, no Oh Acá son re bruto Te empujan Más que no sé qué A ver Es que mi compañero juega re bien Vete, te Vete Mira eso Yo sé que fue un gol simple Pero un capo Mira Vamos Vamos Salta Uy 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 Que es esto Portal Rapunzel What the fuck No, me lo voy a equipar Porque no sé qué es Ok Esperen chicos Me voy a fijar Cuanto va durando el video Bueno chicos La verdad que va durando Bastante Así que lo voy a Voy a terminar acá el video Espero que el video te haya gustado Me le sería muchísimo Como que te suscribas Darle like Compartir Comentario Y nada más Y les dejo mis redes sociales En la descripción del video Así que bueno Nada más Bye Bye